Gracias. Gracias. El jugo que practicábamos de más era un jugo de calcio, siempre a punta de dedo, jugado con los tappos de las botellas y de las bebidas. Praticamente las squadras eran compuestas de estos tappos que debían ser uno diferente de los otros, para tener los nomes. Mi padre había notado que pasábamos mucho tiempo a jugar a este jugo, que se ha hecho en el pavimento, y entonces tenía en mente una cosa del tipo, porque había entendido que llevaba divertimiento y pasión. Mi padre tenía en mente este tipo de jugo, a un cierto punto vio en una revista inglesa que trataba jugadores, un anuncio de esta empresa inglesa, de Tunbridge Wells o de Anton Green, que los tappos, que vendía este jugo de calcio llamado Subuteo por correspondencia. Mi escribía una letra y comenzó la historia. Mi madre a 100% toda la historia. Mi padre te viene machucado. Gracias.